Manezcas nunca el corazón, siempre adelantinadas con todas mis fantasías, con tu voz. Desde mi hija, esas casas, hasta el mar, me entienden. Desde mi hija, esas casas, hasta el mar, me entienden, mirando el fantasma, me separo. Desde mi hija, esas casas, sin ese voz, ya no estás. Alma gemela, ¿dónde estás? Diciendo señal, cada vez tú. Te buscaré, hasta encontrarte, porque sé, sé que tú también estás buscando. Ven, te pensarás, pensarás. Na, 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 te mirarás, mirar. Na, 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 te soñarás, soñarás. Na, 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 te tocaré. Na, 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 volveré. No acercar, sin mentiras, sin engaños. No acercar, amor, perdóname. Sé que es duro, no sé lo que hacer. No. No. Sé que es. Tocadelo, qué sientes cierto, que es lo que empieses viendo. Así. Y shared, lo que te upone se quedó así, y andami. Mañana por ti, una solución, una revolución Yo me voy por ti, mañana por ti, una solución La solución firma aquí Cuida, el amor no todo es fe Que yo ya sé a la vida, él me ha correspondido Ahora yo lo he encarnado y mi madre me dice que este tiempo no es caro De la vida, el amor no es caro Solo de mi Dios Los huevos que se acaban en el corazón Los aguas que se acumulan desde el mar Haciéndonos más fuertes heridos Pasito a paso del árbol Murándonos amor, amor del pueblo Solo una mariposa escapando sin mirar atrás Como una mariposa Como una mariposa escapando sin mirar atrás Como una mariposa escapando sin mirar atrás No, 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 no Y mi Dios Y mi Dios Yo lo poné Cuando me dijiste eso No te vayaste En el truco de la vida Y hacer eso que Y al rato queda suceso Cuando sin mi amor Me enamoré de ti En un pasar Me enamoré de ti En un pasar Sin cuadros, con el mismo Cáncer al mismo civil Sin cuadros, con el mismo Cáncer al mismo civil Me enamoré de ti ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se va mi amor? Mi silencio La pregunta entre yo Que eres feliz Mi bien Mi bien Porque a mi puerta El amor La abogió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? El silencio Toda pregunta entiende yo Eres feliz, muy bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió No controles mi forma de bailar Porque es total y a todos les exigirá No controles mi forma de mirar Porque es total y a todos les exigirá No controles mis destinos No controles mis sentidos No controles mis destinos No controles mis sentidos Yo sufrimos un par de locos No dejamos mirar y avanzar Vamos a encontrar otra maña que tenga palmeras No controles mis destinos No controles mis destinos No controles mis destinos No controles mis destinos